Estamos acá en José León Suárez, en la Sociedad de Fomento Suárez Sur y recién charlábamos con Luis Verón, que es un boxeador profesional que nos representa no solo a San Martín en la provincia, sino que dentro de muy poquito viaja a Estados Unidos a representarnos y que también hace un trabajo social muy fuerte con chicos del barrio desde hace muchos años, que en muchos casos han encontrado en el boxeo y en el deporte y en la Sociedad de Fomento un lugar de inclusión, un lugar para seguir con la escuela y fundamentalmente, como siempre decimos, para transmitir valores. En este lugar hacemos boxeo, yo doy las clases particulares y grupal a más de 80 chicos. Hay muchos deportistas conocidos que salen de lugares muy marginados y por más que estén en esa situación uno puede ir enfrentando los problemas y salir adelante con mucho esfuerzo, dedicación.